Les digo el nombre de Eider, estoy seguro de que todos saben de que vamos a hablar a continuación. Un pequeño luchador y valiente que junto a sus padres ha desafiado la ciencia y ha conseguido lo que nadie esperaba. Hoy hemos querido saber cómo se encuentra y nos hemos desplazado hasta su casa. Ahí está nuestra compañera Silvia Pérez. Silvia, buenas noches. Muy buenas noches Manolo, estamos en casa de Eider, ya lo decías tú. Ese pequeño que nos robó el corazón y que toda Canarias puso su granito de arena para conseguir que tuviera una mejor calidad de vida. Y hoy hemos querido estar en su casa para conocer cómo se encuentra a raíz de su estancia en Boston. Muy buenas noches Jessica, estamos con su madre, con Jessica Portillo. Buenas noches, encantadísima de recibirles aquí en casa. Buenas noches Manolo. Un beso Jessica, un beso Eider. Decíamos que estamos aquí porque queremos conocer en qué ha mejorado Eider, cómo ha cambiado su vida desde su última estancia en Boston. Bueno, ha sido increíble el cambio, ha sido un acierto el tratamiento, el estudio que han realizado, ha mejorado a nivel cognitivo, está muchísimo más despierto, investigando, lo entiende todo, siempre lo ha entendido todo, pero ahora se comunica mucho mejor. A nivel motórico está gateando, está intentando caminar solo ya, ¿verdad? Ha ganado peso, sus órganos han mejorado, estaban bloqueados y ahora pues muchos de ellos ya se han liberado. O sea, ha mejorado en todo, realmente en todo. Jessica estará agradecida con la gente, imagino, ¿no? Me dicen Jessica desde Plató que tú tienes que estar enormemente agradecida a todo el mundo, que ha conseguido todo el pueblo canario, que ha conseguido que Eider está así. ¿Cómo se lo agradecerías a toda esa gente? Bueno, yo siempre lo digo, estoy tremendamente agradecida. Gracias Manolo, de verdad, gracias al equipo de Mírame Televisión, a todo el mundo, a los medios de comunicación que se han hecho eco de la noticia de Eider, porque sin vosotros esto sería imposible, realmente imposible. Eider, gracias al pueblo canario que se ha volcado completamente, que se ha logrado que con ese dinero, pues Eider ahora mismo pueda estar con esta sonrisa, bueno, ahora tiene sueño, pero normalmente está con esa sonrisa y estas ganas de vivir que se la ha devuelto, pues todo el pueblo canario con el enorme esfuerzo que ha hecho, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias, porque sin ustedes esto no habría sido posible. Qué bueno. Ahora Eider, nos lo decía su madre, está muchísimo mejor, pero todavía queda mucho por hacer. Jessica, ¿cómo sería el siguiente paso? Bueno, ahora tiene que realizarse cinco operaciones. La realidad es que no se la han podido hacer, porque cuando estaba en Boston Eider pesaba nueve kilos, era imposible practicarle ningún tipo de intervención así, habrá ganado ya el peso adecuado y ya podremos viajar. Son cinco operaciones, una de ellas es en la vista, en los ojitos, otra en los oídos, en la boca, en los testículos, y la última, que es la más grave así, es que el tumor se ha metido dentro del hueso del coxis y hay que sacarle el coxis entero, pero los cirujanos están convencidos de que va a ser un éxito. Eider está fuerte, tiene el tratamiento adecuado, los médicos son los adecuados, así que bueno, increíble, increíble que podamos lograrlo por fin. Ahora tocará de nuevo luchar para recaudar. Te enseñé antes el presupuesto que nos llegó de Boston y todavía no está terminado, y bueno, has visto las cantidades, son realmente una locura, pero al final hay que decir, da igual la cantidad que sea, lo que hay que hacer es lograrlo para que este pequeñazo tenga la calidad de vida que necesita. Jessica, lo decías tú, lo que hay que hacer es lograrlo. Muchas veces los padres cuando se ven en situaciones como la que viven ustedes, tiran la toalla, no luchan por buscar otra alternativa. ¿Qué les dirías tú a todos esos padres que viven una situación similar a la de ustedes? Yo les diría que por favor, nunca, jamás tiren la toalla, que la esperanza nunca se debe de perder, que hay que creer, que hay que creer en ellos, hay que tener fe en ellos, que si hay que ir a la otra parte del mundo a lograrlo, pues se va a la otra parte del mundo. Si hay que movilizar el mundo entero para lograr el objetivo, pues se moviliza, pero no podemos quedarnos con lo que nos dice otro humano igual que nosotros. Al final ese señor o ese doctor o esa doctora es un humano igual que nosotros. Puede equivocarse, de hecho se equivocan. Así que hay que seguir luchando y demostrar que realmente cuando se buscan las herramientas adecuadas, los sitios adecuados, las personas adecuadas, pues se puede lograr. No se debe de tirar la toalla. La Fundación EIDER está para todo aquel que lo necesite, tanto a nivel de información, como que en centros o médicos, como los pasos que hemos dado para poder lograrlo y poder ayudar a cualquiera. Por favor, no tiren la toalla y no duden en escribirnos y en decirnos lo que necesitan. Yo tengo el WhatsApp colapsado de mamás que me preguntan, pero de verdad, si es algo urgente, me llaman por teléfono y si no, yo voy a seguir contestando porque creo que la vida de los niños y de los adultos, por supuesto, pero es lo primero. Así que tenemos que seguir luchando. Y por favor, que las instituciones se impliquen. Que no puede ser que tengamos que seguir tirando solamente los padres o tirando del pueblo canario porque necesitamos realmente muchísima ayuda todos. Pues Jessica, muchísimas gracias. Ha sido una maravilla poder estar esta noche con ustedes, estar con el pequeño Aider, ver lo bien que está, los avances que está dando y seguiremos muy pendientes de cómo evoluciona Aider y de lo que se necesita para el próximo paso y sus próximas operaciones en Boston. Muy buenas noches, Manolo. Buenas noches, Silvia. Un beso para Jessica y por supuesto para Aider. Qué buena conexión está y qué buen testimonio. El testimonio que ha tenido la sociedad canaria en respuesta a una preocupación, una situación delicada de un chiquillo, de un niño nuestro, que podría ser el hijo de cualquiera, ahí lo tiene Aider. Y cómo sus padres, una persona conocida como es Juanca, y cómo su madre, que no era tan conocida, pues han plantado cara y han tirado a la gente para buscar una solución para el chiquillo, que, perdóname la expresión, y es dura, pero tenía los días contados. Le decía a todo el mundo, los especialistas que tenían, los días contados. Y para un padre no hay días contados. Solo hay días para que su hijo viva y tenga buena salud. Pero es que Jessica y su familia, con el caso de Aider, han ayudado, están ayudando en este momento a más familias. Y eso dice mucho de los padres de Aider. Es la manera que tiene Aider, que casi no se vale por sí mismo, es un crío con dificultades para expresar el agradecimiento. Los mayores lo hacen en su nombre. Y yo quiero aprovechar este momento porque siempre se generan dudas, siempre y hoy hemos logrado algo más y es mostrarles el agradecimiento. Esto, este chiquillo, este niño sonriendo, no sería posible sin su generosidad, sin su atención y su preocupación. Antes ni siquiera caminaba. Así que, gracias a todos en nombre de Aider y en nombre de su familia. Y ahora Jessica y los suyos tienen la obligación moral de responder ante la sociedad canaria y lo están haciendo. Gracias de corazón y un beso Silvia por esa conexión.